pastelito pastelito al pasar me dicen todos pastelito 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 yo seré, seré, seré tu pastelito soy terrón de azúcar soy gota de miel soy sabroso almíbar que tú has de beber pastelito 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 al pasar me dicen todos pastelito 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 pastel Pastelito, pastelito, yo seré, seré, seré tu pastelito. Pastelito, pastelito, yo seré, seré, seré tu pastelito. Boca color de rosa, ojos emperatriz. Ando muy sal de rosa y esto me hace feliz. Pastelito, pastelito, al pasar me dicen todos pastelito. Pastelito, pastelito, yo seré, seré, seré tu pastelito. Llevo dulce en mi risa, llevo miel en mi sed. Yo soy quien es la actriz, y me quieren comer. Pastelito, pastelito, yo seré, seré, seré tu pastelito. Pastelito, pastelito, yo seré, seré, seré tu pastelito. Yo seré, seré, seré tu pastelito. Yo seré, seré, seré tu pastelito.